La aparición en el Reino Unido de una nueva variante del coronavirus, presentada como más contagiosa que las otras, genera una fuerte preocupación en Europa. Esta representa un nuevo desafío para la comunidad científica, quienes ya investigan a fondo qué significa esta mutación y buscan cómo combatirla. Tras notar un aumento de casos de contagios de COVID-19, en el sureste de Inglaterra se llegó a la conclusión de que la causal era por una variante del virus. Semana después, el ministro de Sanidad británico Matt Hancock, afirmó que la nueva variante de coronavirus detectada en Inglaterra estaba fuera de control. Por ello, el gobierno tuvo que actuar rápidamente y con decisión, en referencia al confinamiento impuesto en Londres y en el sureste del país. En Sudáfrica surgió una versión similar del virus. Según los científicos que la detectaron, descartaron que ésta sea más peligrosa o contagiosa que su prima británica. Los virus, en tanto que seres vivos, están dotados de material genético, ADN o ARN, que puede estar sujeto a mutaciones en las células en las que se propagan o por intercambios entre virus. En general, esto no suele acarrear consecuencias, pero las mutaciones también pueden darle al virus una ventaja o desventaja para su supervivencia. El virus que se detectó por primera vez en Wuhan, China, no es el mismo que ahora se encuentra en la mayoría de los rincones del mundo. La mutación D614G surgió en Europa en febrero y se convirtió en la versión dominante del virus. Otra, llamado A222B, se extendió por Europa y estaba vinculada a las vacaciones de verano de la gente en España. Sin embargo, en el caso de la nueva variante, que llevó al gobierno británico a dar la voz de alarma, comporta una mutación a la altura de la proteína Spike o espícula del SARS-CoV-2. Es decir, hubo cambios en la proteína de pico, que es la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células de nuestro cuerpo y apoderarse de ellas. En tal sentido, esta mutación genera una mayor preocupación ya que cualquier cambio que facilite la entrada del virus probablemente le dará una ventaja. De acuerdo al primer ministro británico, Boris Johnson, esta variante podría ser hasta un 70% más contagiosa, lo que llevó a numerosos países europeos y del resto del mundo a suspender sus conexiones aéreas y ferroviarias con el Reino Unido. La mayor incógnita de hoy gira en torno a las vacunas que se desarrollaron. ¿Servirán para esta nueva mutación? De momento, los científicos ven poco plausible que esta nueva variante sea resistente a las vacunas actuales contra el COVID-19. Según Ewan Birney, experto en biología molecular, aseguró a The Guardian que las vacunas han sido probadas con muchas variantes del virus en circulación. Por lo tanto, hay razones para pensar que estas funcionarán contra la nueva variante, aunque obviamente eso debe ser probado a fondo.